¡Suscríbete al canal! Y mi cerebro está cambiando. La interacción social produce cambios en las redes. También nos va interpretando lo que dice el otro. Se va metiendo tiqui, 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 tiqui. Exactamente. Se hace el jugueteo. La gente aislada socialmente se muere antes. Mira. Así que es mejor estar mal casado que solo en la casa. Y ahí viene la teoría de que... ¿Y la tercera? El desafío intelectual. Pero el desafío intelectual es hacer algo que uno no está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, yo mañana viajo. En el avión seguramente voy a corregir algún trabajo científico de los chicos del laboratorio mío. El que me vea el avión dice, qué bien, man, es un inteligente... Para mí ese es mi trabajo, como para ustedes hacer este programa. Para mí sería un desafío hacer este programa y para ustedes leer algo de neurología. Para nosotros también, quédate tranquilo. Hace nueve años que no lo entendemos, pero bueno, insistimos. Pero el punto es, hay que hacer lo que uno le cuesta. Por ejemplo, aprender un idioma que no conoce. Lo que implica un desafío. Transpirar el cerebro. Desafiar al cerebro. Claro, hacer laboratorio. Transpirar el cerebro. Y dormir bien. Bajar el estrés. El estrés también... O sea, dormir y comer es la nafta que necesita, el combustible que necesita nuestro cerebro. ¿Sí? Dormir y comer bien. ¿Vos dormís un montón, César? ¿No te va a hacer mal? No, no. Yo duermo... Es... Yo duermo seis horas y después le clavo una horita de siesta, fundamental. Está bien. Como los japoneses. ¿Con pijama, sin pijama? ¿Con pijama o sin pijama? No, no, no. En bola, en bola. En bola. ¡Ay, papuchi! ¡Ay, papuchi! ¡Ay, papuchi!